Ahora sí, Mata, tenemos ya dos refuerzos aquí, comparte, pero nos faltan dos más y nos vamos a presentar en este momento. Claro que sí, compañera, vamos a ver el humo, es la señal de que ya está subiendo el elevador, está subiendo el elevador. Y pronto veremos al siguiente o la siguiente refuerzo para el equipo azul. Naranja o azul, naranja o azul, pero ¿sabe qué? Antes de comentarles quién es la persona que viene en este momento a combate, le voy a recordar que no se olvide de enviar su mensaje de texto al 2777, porque usted va a tener la oportunidad de tener tres dólares de recargue de manera más automática y más inmediata. Te quedaste sin saldo, no te preocupes, enviando dinero al 2777, apresúrate y hazlo en este momento. Dinero, 2777, Mata, vamos, ahora sí. Ok, perfecto, y ahora sí que salga, que salga, que salga, ella es modelo, es la musa del cantante Michael, imagínese, ¿ah? ¡Ella es! ¡Mírenla! ¡Mírenla! ¡Ella es Milenka Arriaga! ¡Milenka Arriaga está aquí con nosotros! ¡Bienvenida a Milenka, guapísima! Ahí está Milenka saludando a todos los integrantes, ella fue modelo del video de Michael, para las personas que no saben, bienvenida. Modelo en el... ¡Bienvenida Milenka a Combate! Milenka, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes estar aquí en Combate y con el uniforme azul? Me siento muy contenta de pertenecer a la familia Combate y de representar a mi hermoso equipo azul. ¡Ay, ok! ¡Perfecto! Y lo dijo con un amor, ¿no? Yo creo que ha sido reencontra fanática de los azules. Vamos a conocer un poco más de Milenka para que vean cómo se desenvuelve con las cámaras. Guapísima, Milenka Arriaga aquí, Combate. ¡Perfecto! ¡Ah, ah, azul! ¡Ah, ah, azul! ¡Ah, ah, azul! ¡Sólo lo mejor! ¡Combate! Después del éxito A Prueba de Todo y Tú en Mí, el artista Michael estaba listo para lanzar una nueva canción. Y con cuatro millones de visitas en YouTube, Guapa se convirtió en otro fenómeno musical. Y los fanáticos que compraron el disco se preguntaban, ¿Quién es esa chica que sale en la portada? ¿Quién es la Guapa de la que habla la canción? ¡Ah, guapísima! Vamos a salir ahorita en unas fotos y esperemos que salgan ahí en la portada. Ella es la imagen principal de las fotos de Guapa. El nombre de la muchacha misteriosa es Milenka Arriaga, una modelo guayaquileña que ha decidido llevar un bajo perfil. Sin mezclarse en farándula ni escándalos, esa noche Milenka entra a dar combate y demostrar que las guapas también pueden ser duras. ¡Guapa! ¡Combate! Milenka, y también Milenka estuvo, participó con nosotros en el video de Mujeres, cuando nosotros hicimos el video de Perilu, ahí salió Milenka también, para que recuerden todo lo que ha hecho Milenka a su corta edad. Pero Milenka, tenemos un saludo para ti, así que ponle atención a esa pantalla porque alguien te quiere saludar. Le mando saludos. No sé, no sé, pero nunca nadie ha hecho conmigo. ¡Combate! Milenka Arriaga, ¿cómo estás? Soy Michael, te mando un beso gigante, te cuidas mucho, yo sé que vas a triunfar muchísimo en combate en el equipo azul. Así que suerte, nos vemos pronto. Chao, chao, un beso. Es la musa de Michael, la tiene en las fotos, en los videos. Bueno, felicidades y bienvenida a la familia de combate, lo dijiste tú, no lo dijimos nosotros, esto es una familia, así que párate junto a tu equipo, Milenka. Gracias por estar aquí. Bienvenida, Milenka hermosa. Listo, señores y señores, se va llenando la fila de los azules, ya tenemos a un chico, tenemos a una chica, refuerzos de lujo. Por acá en el equipo naranja también contamos con una mujer muy fuerte. Falta un refuerzo, Mata. Un refuerzo más. Este refuerzo es el último de la noche. El último, por favor, pero ¿sabe qué? Vamos a hacer una pausa en este momento. Un paréntesis. Porque ahí viene algo muy importante, Mata. Me han dicho. Muy importante. En este momento tenemos un avance de lo que se viene más adelante, así que póngale play a esto, es importantísimo. Super importantísimo, veanlo.